Entre el sol y la luna, un espacio en el que nos adentramos en las distintas dimensiones del ser. Queda con ustedes, la dama, la señora, la viva, Claudia Vargas. Comenzamos. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa Entre el Sol y la Luna. Este viernes primero de abril, qué rápido se pasan los meses, está más rápido corriendo este año que el pasado, a mi percepción. Pero bueno, pues ya estamos aquí con ustedes, bienvenidos. Recuerden, el teléfono en el estudio es el 175-7808, la LAD aquí en Ensenada es 646. Para las personas que nos quieran hablar, hacer algún comentario, sugerencia, lo que ustedes gusten, aquí estamos a sus órdenes. Y bueno, pues como siempre ya saben que tenemos, gracias a Dios, el programa con muchos invitados y con muchas cosas lindas que compartir con ustedes. Pues ahora me da muchísimo, muchísimo gusto y es un honor tener aquí con nosotros, pues a un muchacho empresario, este, no necesariamente de aquí de Ensenada, pero bueno, aquí ya tiene un tiempecito. Y trae un negocio que ya lo conocí, ya lo probé, está divino el negocio y bueno, pues sus helados italianos llamados gelato son una maravilla. Y me refiero a Diego Palenga de Arcobaleno 33. ¿Cómo estás? Claudia. Ay, me da mucho gusto tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. No, 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 pues al contrario, yo conocí tus helados en un evento precisamente hace ocho días va a ser y no tuve oportunidad de probarlos en ese momento, pero pues ya fui a tu negocio, tu negocio está divino, me encantó. Y digo, no, él tiene que ir al programa y la gente tiene que conocer, yo sé que ya los conocen, pero tiene que conocer más de tus helados. Así que platícanos, el nombre, ¿qué significa el nombre? Arcobaleno 33 es una dirección de mi infancia, es una dirección en Montevideo y arcobaleno en italiano significa arcoiris. Ay, qué lindo. ¿Y qué traes en estas cajitas? Pues traigo muestras de gelato. Pues ábrenos para que por favor la gente aquí los vea, los conozca. Gelato surgió como una técnica para congelar lo que era grasas, matilla más bien, ¿no? Aquí está, aquí lo pueden ver. Azúcar. Obviamente, exactamente, son helados que tienen una textura totalmente distinta al tipo de helado, ¿verdad? No lleva, es todo saborizante natural. Ok. Tenemos lo que es el sorbeto, que es hecho a base de agua, es una mezcla de fruta fresca con agua y azúcar. Mientras lo que es el gelato, que es, como te digo, una técnica de natilla, crema, azúcar y saborizantes naturales como avellana. Atención que comentaste el día que te fuimos a visitar, mi hijo y yo, que estos helados también los preparas bajos en azúcar para personas diabéticas. También. O sea, que todo el mundo puede disfrutar tus helados sin temor al pecado. Exactamente. Bueno, el gelato en sí es bajo en proporción de grasa y azúcar. Vamos a decir, en promedio cualquiera, en cuestión de gelato, anda en un contenido de 2.5 gramos de grasa y 180 calorías por una porción chiquita de 100 gramos, que es un vaso normal, ¿no? Y en el caso del sorbeto, son 80 calorías promedio porque no lleva la grasa de la leche. Claro. O sea, es el agua con la fruta fresca. Tengo que disculparme públicamente con mi amigo Ismael, que empecé el programa así como que con toda la vibra y el niño está aquí sentado, que hoy lo invité así como que ser parte de conducción del programa. Muchas gracias por invitarlo. Te adoro, ya lo sabes. Y bueno, pues aquí va a estar conmigo, este, acompañándome durante todo el programa. Y bueno, ¿qué te parecen los helados? Ah, pues mire, la verdad. Bueno, lo puedes probar. Les traigo cucharitas, les traigo servilletas, traigo. Qué rico. Eh, digo, obviamente manejamos una muestra mucho más amplia. No me digas que tuve el limonchelo. Sí, lo hice pensando en ti porque me dijiste. Es que déjenme comentarles que ahora que estudias un negocio, metichemente estaba observando todo que está hermoso su lugar. Y vi una botella de un licor que se llama limonchelo o limonchelo. Limonchelo, sí. Y es un licor que, bueno, me encanta y es muy difícil de conseguir aquí en México, pero es una cosa deliciosa. Y lo vi muy lindo, abriste la botella, me dio una probadita. O sea, yo salí más que feliz del negocio, le consta a mi hijo, ¿no es cierto? Y este, y bueno, hace nieve con este sabor, es un sabor, es un licor muy especial y en la nieve está deliciosa. Sí, fresco. Oye, no, es que quiero que lo pruebes. Digestivo. Ya pruebe lo de chocolate. No, este es licor, este es licor de limón, este es una, es una cosa deliciosa esto. Adelante, no, es para ti, Ismael. Ven, prueba. Él nos prueba todos los días, Ismael, por favor. Yo, yo tengo, sí, la satisfacción de poder. ¿Y todo con base en agua? No, no, el chocolate es a base de leche o chocolate. Ok, y para que sea que está este lactose, ¿de adelante? Exactamente. Sigan hablando. En ese caso, manejo ingredientes naturales, lactitol, licorantes de origen natural. Muy bueno, muy bueno, porque hay gente que no come ni grasa. O mismo también, o sea, el sorbeto es para gente intolerante a la lactosa. Oye, este rojo es como de frutos rojos a la ciudad. Es fresa, es fresa. Es fresa. Es fresa natural de acá, de la Baja California. O sea, elaboramos el producto con fruta fresca de temporada, ¿no? Y tienes cafecito también. Y higo también, sí, exactamente. ¿Qué cafés preparas? Bueno, me gusta el café estilo italiano, lo que es el ristretto, pero se ofrece cappuccino, latte, mocha, chocolate. El ristretto es como el expreso, ¿verdad? Es un expreso concentrado reducido. Riquísimo, me encanta. Es una porción pequeña, que aquí pues se ve como una muestrita, pero en realidad es... Además, yo recuerdo en algún viaje en Europa, hay muchos lugares en los que las personas acostumbran degustar un helado y tomar café. Claro, es muy común. Es una cosa riquísima, ¿eh? Digo, para mucha gente a lo mejor en México es como que hay un frío caliente, pero no, se pueden mezclar las dos. Ofrecemos el afogato también, que es una porción típicamente de gelato de vainilla y se le vierte un shot de espresso encima. ¡Qué rico! Entonces, la conjunción esta es un sabor muy agradable y nos lo solicitan mucho también. Oye, y obviamente fiestas, reuniones, eventos, todo eso. Efectivamente, de hecho, cuando te conocí estábamos debutando, ahora mandamos hacer un carrito en Sicilia que trajimos por medio de Nueva York con la comunidad italiana y bueno, ahora estamos preparados para poder participar en eventos, festivales. Claro, vas a ver que te van a sobrar eventos porque aquí nos vamos a encargar de publicitarte mucho porque sabes que helados hay muchos, pero mira, hay algo diferente, algo rico, algo que además se ve que tiene empuje, que tiene lucha, eso es parte de nuestra filosofía, ¿no? En el negocio también de aquí, que espero que lo visites un día, vas a comer las mejores alitas de Ensenada, te lo juro, riquísimo. Claro, cuando guste, cuando guste, estamos ahí en la puerta de la cortez de aquí en Ensenada, en la puerta de la cortez, se llama el lugar de las alitas, lo Wingspa, muy bien. Y es así como que somos familia, ¿no? Por aquí ahorita vamos a presentar a mis amigos de los chuncún y más, que también es una delicia. Y bueno, se trata de apoyarnos y esa es la filosofía del programa, la mía propia, la filosofía de Ismael, y de mucha gente que nos acompaña, impulsarnos con los que estamos luchando por tener un espacio. Los que ya están y los que ya venden mucho, ¿para qué? A lo mejor nosotros, estamos en esa lucha de crecer. Estamos empezando y quedamos. Claro, claro, que necesitamos un espacio socialmente y económicamente, porque digo, todo se vale, ¿verdad? Entonces, danos tu ubicación, Facebook, tu dirección, tu teléfono, para las personas que quieran contactarte. Con gusto. Estamos ubicados al final de Boulevard Costero, la calle se llama Floresta, se encuentra precisamente entre la calle Veracruz y Boulevard Costero, en fraccionamiento Playa Hermosa, algunos le dicen Acapulco. Ok. Y, bueno, la página de Facebook se llama Gelatería Arcobaleno 33. Perfecto. Arcobaleno 33 en italiano. Perfecto. Oye, ya te estoy sacando aquí unos porque me encantaría que les enseñaras a las personas cómo se preparan los heladitos y pues no sé. Bueno, a ver si bien. Sí le va a tocar seguro uno aquí a Mauricio. Sí, sí. ¿De qué sabor quieres? ¿Eh? ¿De qué? Es que aparte es como que un arte diferente, ¿no? El gelato típicamente se sirve en espátula, no es la bolita clásica, ¿no? Claro. Nada más que aquí ha estado cierto tiempo ya a la intemperie, entonces. Vamos a hacerlo así. ¿Y para quién es? Para Mauricio. Mauricio, hazme el favor de dejar la cámara y ven para acá, por favor, Mauricio. ¿Eh? Ven por tu lado. ¿Dónde anda, Mauricio? Aquí está. Es el consentido entre el sol y la luna. Campeón. A ver, a nuestro amigo de Lánzate, este, vamos a ver, ven para acá, a ver, ¿de cuál quieres? Ah, sí, al amigo lo estábamos observando antes de visitarte. ¿De cuál se te antoja? De eso, está bien. ¿Ese? Ok. Fresa, es fresa. ¿Y la siguiente? Es limonchelo. Ese, ese. Es limonchelo. Vamos a ver. Vamos a ver lo nuevo. Ok. ¿Qué contiene este limonchelo? Es un licor digestivo, a base de limón. Ah, ok. Qué rico. Pero el estilo, el estilo. Ah, claro. Gracias, Claudia. No, hombre, ¿de qué? Gracias. ¿De qué? No, pues aquí, aquí, este. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere un heladito? Alguien de exceder. Porque si no, está bien que mantiene la consistencia, pero no, no, no perene. ¿Eh? Alfredito, pero ven para acá, Alfredo. Ven. Lo que sí, que el de chocolate, me faltó la espátula, ¿eh? Pues, entonces. Por lo menos que pruebe. De ese no. Sí. ¿De cuál quieres, de fresa o de limón? De fresa. De fresa, perfecto. De fresa, perfecto. ¿Y Julio? ¿Y Julio? ¿De qué quieres? Ven, mijo. Estos son mis niños, que pocos salen en televisión, pero cuando venimos los apapachamos mucho. A ver, ahí está. ¿Tú lo quieres, de limón chelo? Ok. Sí, muchas gracias. Adelante. Ahí está. Oye, además, se viene una época en el que todo mundo quiere un heladito. Y qué mejor que un helado ligerito, rico. Es netamente estacional, ¿eh? Lo que es el helado. Así es. Sí. ¿Qué te dice? Entonces, aún y cuando operamos todo el año, sí, ahora en temporada alta estamos por extender nuestro horario. Que típicamente estamos de miércoles a domingo, de mediodía a ocho de la noche. Y ahora que empiece ya, lo que es temporada, que fue ahora con estas vacaciones de Simán Santa. Claro. Sí, estamos atendiendo. Y tienes la opción del cafecito y algunas galletitas. Y entonces, ¿verdad? De qué, de qué, de qué. Ay, pues, mira, ya se hizo como que una fiesta. Sí, pues, de eso se trata, que se acabe. Qué padre. Oye, pues, te agradezco de verdad muchísimo el que nos hayas acompañado y el que nos des la oportunidad, de alguna manera, pues, de hablar de tu negocio. Pues, muchísimas gracias. Y bueno, yo espero que más adelante hagamos algo juntos, ¿verdad? Espero que sí. Como patrocinador. Espero que sí. Me encantaría. Y pues, aquí te vamos a tener con los helados. Encantado, cuando gustes. No, gracias. La verdad, nuevamente, pues, la atención de invitarnos al programa. Muchísimas gracias. No, 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 no. Invitamos a la categoría, la verdad. Ah, pues, gracias. Tus helados están riquísimos. Aparte, tú eres una persona divina. Tienes una niña hermosa y seguramente una esposa divina. Pues, qué padre. Toda la familia está perfecta. Bendecido, sí. Así es. Así es. Bueno, amigos, pues, muchísimas gracias otra vez. Y nos vamos a ir un corte rapidísimo porque tenemos más sorpresas, más invitados. Regresamos. 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 Vamos a ir un corte rapidísimo. Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna. Claro que va a perder su cabeza porque solamente aquí en el lugar de las alitas va a conseguir las mejores alitas de los mejores precios, mejor calidad y el mejor servicio. Tenemos seis diferentes sabores, Búfalo Spicy, Barbecue Honey, Chipotle, Búfalo Piquín, Barbecue Spicy y por último Mango Venero. Estamos ubicados en la Cortés y Cuarta, pasando a la México enfrente del Mercados Unidos. Así que no se pierdan de probar las mejores alitas de Ensenada solamente aquí en el lugar de las alitas. ¡Suscríbete al canal! Si tienes ganas de disfrutar mariscos frescos y selectos, la vitamina es el lugar ideal. Visítanos, estamos en Ruiz y Calle Sexta para atenderte con gusto y ofrecerte lo mejor en tostadas especiales, tosticeviche, cocteles, aguachiles y una gran variedad de ostras. La vitamina, donde tus males son cosa del pasado. Fotografía y comprobarte de domicilio en el extranjero. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ser turquesa es defender la educación pública y proteger en cada salón el tesoro más preciado. Ser turquesa es reconocer en la ignorancia a nuestro peor enemigo. Es ver a México como un país grande y decir con mucho orgullo, soy maestra. Soy maestra. Soy maestro. Soy maestro. Y somos turquesa. ¿Eres turquesa? Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna. Te invitamos a disfrutar del mejor sabor en carnitas estilo Guanajuato. Carnitas Hermanos Ramírez. Buche, tripa, manita, chamorro, maciza, cuerito, surtido y más. ¡Eñeñe! Te esperamos en la Ruta del Sabor. Calle Segunda y Riberó. Carnitas Hermanos Ramírez. Pero le faltaba un sol. Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna. Continuamos. Hola amigos, estamos de regreso aquí en su programa Entre el Sol y la Luna. Les recuerdo el teléfono en el estudio, 175-7808. La clave helada aquí en Ensenada 646. Si nos quieren hablar de fuera, con muchísimo gusto. Y bueno, pues continuando aquí con nuestros amigos, en apoyo al comercio pequeño-mediano, que vale la pena conocerlos o encontrarse de pronto con ellos, y pues darles un espacio aquí en el programa. Ya saben que me encanta eso. Y pues aquí tenemos a nuestros amigos Arturo Rivera y Jessica Méndez de Chunkun de Pisa y Más. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, bien, gracias a Dios y gracias por tu invitación. Estamos muy contentos, mi esposa y yo, de que nos hayas invitado y estamos aquí contentos. Un poco nerviosos, pero contentos. No pasa nada, no pasa nada. Oye, no, pues es que ahora sí que nosotros llegamos así como que alguien ya me había recomendado sus platillos que tienen en su negocio. Y fuimos mi hijo y yo, y de verdad que nos llevamos una sorpresa súper agradable. Aparte, algo bien diferente. Chunkun. El chunkun se piensa que es chino y que está relleno quién sabe de qué y se acabó. Y aquí no. Aquí estamos hablando de un chunkun grandísimo, grande, porque ahí van a ver ustedes el tamaño original del chunkun. Aparte de varios rellenos, aparte preparan pastas y tienen unos chunkun de postre deliciosos. Me encantaría que cualquiera de los dos nos platicaran a quién se le ocurrió, las recetas, esta innovación. Porque esto es una innovación que vale la pena dar a conocer. Mira, pues todo inicia por el lado de que mi esposo sufrió un accidente. Entonces, el que hace un trabajo está incapacitado durante tres meses. Cuando regresa a su trabajo, pues lo despiden y todo eso. Entonces, me dice un día, hija, pues tenemos que hacer algo. Claro. Y pues mi mamá siempre se ha dedicado a lo que es la comida. Venta de burritos, empanadas, etcétera, ¿no? Y fue pues gracias a ella que nos motivó y nos dijo, yo les apoyo. Y pues gracias a ella nos dio la receta de lo que es las pastas y también de los chunkunes. No, y es una delicia. Me gustaría porque están pasando, Mauricio está pasando los platillos. ¿De qué son las pastas que nos trajeron? Mira, tenemos lo que es el fettuccine, que es una crema especial, ¿verdad? Para el fettuccine lleva lo que es el champiñón y queso parmesano. También tenemos lo que es el espagueti al chipotle, ese lleva tocino. Y el poblano, que es a base de chile poblano. Ok, es el verdecito. Ajá, el verde. Ok. Con queso Monterrey. Tenemos el blanco, que es el, va acompañado de jamón y queso Monterrey. También tenemos lo que es el bolonesa, que está a base de salchicha italiana. Qué rico. Y este, y pues esa es la variedad de pastas que tenemos. Y de chunkún, platícanos, porque eso se me hace maravilloso. Bueno, hay que dejar hablar a los hombres. Claro. Yo soy feminista, ¿eh? Y a mí, yo agarro el micrófono y no hay que lo suelta, pero vamos a darle a chancar a los hombres. A ver, platícanos, Arturo. Pues mira, es un chunkún de pizza, ¿verdad? Y su contenido es el contenido de la pizza. Como podemos, bueno, degustar, tú lo gustas en nuestro lugar. Tenemos el clásico, que es el de pepperoni. Tiene queso Monterrey con unos trozos de pepperoni y está muy delicioso. Muy rico. Tenemos también el carnívoro, que tiene salchicha italiana, jamón, tocino y pepperoni. Y tenemos el mexicano, hawaiano, como los ingredientes de la pizza. Pero nosotros, bueno, nuestra idea también surgió en postres. Y tenemos el de manzana caramelizada con queso Philadelphia, muy rico. Y también de plátano macho con cajeta. Y yo le voy a pedir a alguien que me pase el plato de plátano macho, porque yo sí lo quiero probar. Esa vez no lo probé. Y me lo merezco. Ahorita lo vamos a compartir aquí. Pero, ay, no, 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 es que vean esto. O sea, mira, mira Mauricio, ve esto, Mauricio. Tómalo, por favor, mira. Qué cosa tan deliciosa. Sí, está muy rico. Ahorita mis amigos de Young Heavity, que van a pasar ahorita, Manuel, ha de estar diciendo, ay, Claudia, ¿cómo va a probar eso? Lo siento, Manuel, lo voy a probar. Es una delicia. De verdad, amigos, ¿cuánto tiempo tienen en este negocio? Ya tenemos, fíjate, cinco meses. Vamos por nuestro sexto mes. Y nos ha ido bien, gracias a Dios. Y ahora con tu apoyo, pues creo que nos va a ir mucho mejor. Pues mira, la verdad, se los digo de corazón. He tenido la fortuna de tener aquí en el programa, o tener invitados, que tienen lo que preparan bien rico. Digo, aquí están, por ejemplo, vamos a aprovechar el viaje, Mauricio. Bueno, están Ismael, el dueño del lugar de las alitas que ustedes conocen, es mi patrocinador. Y bueno, pues trae sus alitas, trae la ensalada con pechuga de pollo. Platícanos tú también de esto, por favor. Sí, pero aparte de que, muchas gracias, muchas gracias, señorita Claudia, aparte de que somos vecinos. Estamos ahí, estamos ahí en la corteza. Así es. Nos ha tocado ir a probar, pero ya me hace muy interesante. No, te voy a convidar, mira. Sí, yo soy mucho de postre. Que todo en cenada te vea, que le vas a dar una mordida. Yo soy mucho de compromiso. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno. Está riquísimo. Yo soy mucho de postre, muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Ok, todo. Estamos ahí cerquitas. Tú habla, no importa. Tú habla. Ya sabemos que estás comiendo. No podemos hablar con la boca de vernos. Ay, no. Y de verdad, es algo bien importante porque ese es un pensamiento que me encantó de Ismael. Disculpe. Cuando recién lo conocí. El que toda la gente va a comer por el lado de la primera, el bulevar costero, la zona centro. Como que todo está ubicado en esa zona, ¿no? Y como que la cortez la tenemos olvidada. Y qué mejor que impulsarla y dar a conocer con todos ustedes que aparte del lugar de las alitas, pues están los chumpumpis ahí más. Así es. ¿No? Muchas cosas que tenemos en la cortez, muchas cosas nuevas. Así es. La gente está mirando que sí se puede. Está mirando que nomás es de ponerle todo lo que puedes ponerle para que pueda surgir tu idea. Ok, eso, ahí tenemos a ellos, que también vamos a ir, si Dios quiere, también con nosotros, con nuestro programa para ir a tomar los subiditos, se lo dan permiso. Gracias. Para que, para que puedan salir en nuestro Facebook, ¿ok? Claro. Y vamos a ver un poquito lo que tienen ahí ustedes, que se miran muy delicioso. Muy rico. Muy rico. Todo eso, como digo, las pastas se miran excelente también. La porción es la correcta, para mí, para mi opinión, porque no se puede dar mucho, porque luego todo, todo hace daño mucho, ¿verdad? Eso se miran excelente. Y todo, todo lo que vayan a probar a nuestro negocio, está delicioso. No se van a arrepentir, sé que como dicen, el gusto se rompe en géneros, pero igual todo está muy delicioso. La verdad que sí, la verdad que sí, danos la dirección, danos tu Facebook, tu teléfono, los horarios que están ustedes ahí. Mira, estamos ahí de siete a, perdón, de ocho a siete de la noche, descansamos los miércoles y domingos abrimos de tres de la tarde a nueve de la noche. Estamos entre segunda y tercera en la colonia Maestros, el número de teléfono es el ciento treinta y nueve cero uno treinta y siete y también tenemos el seis cuatro seis dos veintiséis noventa y seis ochenta y siete. Claudia, déjame decirte que también tenemos para pedidos, fiestas, eventos, tenemos pues trato, precio especial para este, para ya en cantidad para eventos y todo eso. Perfecto, yo creo que, yo creo que esto va a tener un movimiento bien importante y bueno, pues lo que podamos hacer nosotros aquí en el programa, entre el sol y la luna y con una servidora, me encantó, los apoyo y los recomiendo. De verdad amigos, algo diferente, algo rico, algo natural, tus ingresos son naturales, tienen un lugar donde pueden ir a comer, agradable, bonito, con bebidas, con todo, vaya, de verdad que vale la pena, al igual que, pues de hablar, yo soy súper clienta de las alitas, ¿verdad? Entonces, amigos, pues ahí están las dos opciones en la corteza, en lugar de las alitas, pichun, cun, pizza y ma. Muchísimas gracias Arturo, muchísimas gracias hermosa, gracias por estar aquí con estas cosas tan ricas y bueno, pues vamos a dejar que pasen nuestros otros invitados, que tenemos también, que híjole, hace unas semanitas también conocí y fui a probar a su lugar, pues algo bien, bien, bien diferente, algo que, que, si a mí me lo hubieran dicho, yo así como que digo, ay no, ¿qué vas a ver? No vas a ver a nada. Y bueno, la otra opción que también traemos por aquí, de café, que está muy rica, está muy tal cual es, y pues les quiero, les quiero dar la bienvenida a nuestros amigos de pistacho, me refiero a Yurico, o a Bara, y a nuestros amigos de Barra de Café, a Francisco Redondo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No, pues encantada de tenerlos aquí. Yo tuve la oportunidad de probar estos, estos pastelitos veganos y de tomar el café, de la Barra de Café, la verdad que yo, yo soy muy cafetera y cuando uno es cafetero uno sabe dónde está el buen café y dónde no. Y me llegó una sorpresa muy padre porque ustedes tienen un café muy rico, que acompañado con pistacho, déjenme decirles, son vecinos, mejor no hablo tanto, mejor que ellos nos platiquen. A ver, platícanos, mija, tu negocio, la ubicación de tu negocio. Hola Claudia, yo soy una repostería vegana, estamos en Miramal y entre la calle sexta y séptima, dentro de la plaza de bodega Santo Tomás. Así es. Y somos vecinos. Así es, contigo, ¿no? O sea, ahí están, son amigos, son vecinos. Y bueno, de un lado pides tus postres y por el otro lado el café y puedes estar en un lugar o en otro. Fíjense qué padre, como son amigos y son vecinos, se comparten, ¿no? Es como compartirse la clientela y las opciones. Sí, es como parte de lo que haces de apoyarnos, ¿no? No, mutuamente. Exactamente. Buscar el apoyo mutuo y el generar movimiento en lo que es en todos los negocios. Estoy de acuerdo contigo. Platícanos, ¿qué tipos de cafés manejan ahí? ¿Traes una bolsita de café? Traigo aquí de cortesía para su equipo para que se mantengan. Gracias. Despiertos. Ok. Tenemos, este en particular es de Nayarit. Ajá. Es el que usamos también para, para Expreso. Y tenemos fincas que son de Chiapas, dos fincas, dos de Veracruz y esta de Nayarit. Queremos seguir trayendo diferentes fincas de todas, de origen mexicano. Claro. Y el café es de especialidad, es la clasificación, es como arriba del, de gourmet, digamos. Todo el café es tostado en el local. Ajá. Además de las barras de bebidas, tenemos también lo que es la tostadora de grano. Entonces, vendemos bebidas, lo que es a base de Expreso y tenemos una parte que es también la barra de filtraciones o Brew Bar, que es el, filtraciones como métodos Chemex, B60, Aeropress y también la venta de grano en bolsas como esta de 200 gramos. O sea, que si yo compro grano y quiero que ahí mismo me lo muelas, me lo mueles. Así es. Podemos darlo entero o molido. Qué padre. Oye, y aparte está riquísimo. Bueno, el que yo probé, yo no sé de dónde sea. Porque es mexicano, es de Nayarit. Nayarit, exactamente. Muy rico café. Y bueno, tus postres, tus pastelitos, mucha gente los conoce como quequitos. ¿Qué es la variedad que tienes? Hoy traje los cuatro más vendidos, más que más gustan, que es el de pistacho. De aquí viene el nombre, ¿no? El de choco, almendras, el panquete de zanahoria y un besito de nuez. Ok. Que son los más pedidos. También tenemos de naranja, un pan de naranja, de coco, de blueberry. Tenemos galletas, son todos 100%. Fíjate, yo estaba en la ignorancia de que un postre vegano no sabía nada. Y es una mentira, porque yo probé este que está aquí de pistache, yo lo probé. Es una cosa deliciosa. Me llama mucho la atención porque mucha gente, pues, lo ignoramos, ¿no? Y hay que preguntar. El ser postres veganos, ¿qué es lo que implica? ¿Que no llevan qué o que llevan qué? Realmente la palabra vegano, veganismo, es más un estilo de vida, no es una dieta, ¿no? Que en ese caso no usamos nada de origen animal, ni leche, ni huevo, ni miel, ni queso, o mantequilla, ni un derivado animal. Ok. Somos completamente inconscientes de la naturaleza, de los animales. Y entonces, estos, digo, es increíble, no trae leche, no trae huevo, no trae mantequilla. Y sabe delicioso. Gracias. Ya no te voy a preguntar cómo lo haces, porque ¿para qué? Sí, usamos leches vegetales. Como de coco, como almendra. De coco, de almendra, dependiendo de productos de leche de pistacho, varios tipos de leches vegetales, también con sustos de huevo. Ok. Que usamos que son de frutos. Y, por ejemplo, ustedes que son vecinos y que son amigos, ¿tú qué me podrías decir de un café tuyo que combine muy rico con el de pistacho? Bueno, yo creo que recomendaría mucho una filtración. Una filtración. Algún B60, un Chemex o algo así, pero tuve creo origen de chapas que dan unas notas más achocolatadas o que dan un perfil así más afrutado, como frutos negros o algo que complemente la sensación de lo del café y de pistacho. Porque, fíjate, bueno, yo te digo, a mí me encanta el café. Yo soy muy de café expreso. No me gustan cosas como capuchino y eso no. Pero yo he visto personas que, por ejemplo, piden un capuchino con algún tipo de pastel o de pie y como que les rebota el sabor, como que no hace química, ¿no? No se conjuga. Yo creo que también debe de haber como una forma o una manera de enseñar, educar a las personas cómo se debe de comer o qué combina con qué. Por eso se me ocurrió preguntarte. Sí, más adelante pretendemos también hacer algún tipo de maridaje, ya sea con postres, incluso con cosas saladas. ¡Qué rico! También para enfatizar los sabores del café, del grano y, pues, jugar con esos perfiles, ¿no? Que da cada ejemplo. Fíjate, y eso no lo tiene nadie. Yo sé que eso no lo tiene nadie, por eso están aquí. La verdad. Igual, estos postres, digo, yo no, hay postres, hay mil, pero así de este tipo, con esa conciencia, con esa armonía de sabores, de verdad, amigos, díganos otra vez su dirección, cada quien, su Facebook, cómo los localizamos, su teléfono. Sí, en Facebook estoy como Pistachio, C-H-I-O, al final, Pistachio, y estamos en las plazas de bodega Santo Tomás. Así es, ¿tu Facebook? Igual está, sí, Pistachio. Igual, sí. De fiestas, para fiestas, mesa de postres, todo eso, ¿verdad? Sí, pasteles mayores también, con pedidos, con un tiempo de anticipación. Sí, podemos elaborar también de sabor que es más fresco. Francisco, ¿en Facebook cómo te encontramos? Así nos encuentran como barra de café, y como comentaba Yurico, estamos ubicados en la avenida Miramar, nosotros estamos en el local 3, es casi esquina con la calle Sexta. Perfecto. Ismael, tienes que ir. Voy a ir, voy a ir, si les quiere. Me meto una pregunta también para ustedes dos. ¿Usted qué postre me recomendaría de su lugar, y usted qué café me recomendaría de ese lugar? Qué hermoso. Bueno, a mí me encanta un grano que se llama Suspiro. Grano de Suspiro, de Veracruz. De Veracruz. Y me encanta, me encanta con mis postres también. Oh, sí. A mí se me hace que sabe muy bueno. Combina bien. Yo creo que el besito de nuez, sabe muy bueno. Muy rico. ¿Y por usted, postre? ¿Qué postre? Y yo. ¿Qué postre de su lugar me recomendaría? Para mí sería la galleta de mantequilla vegana y chocolate. Oh, ok. Esa combinación con un espresso americano va perfecto. Ay, qué rico. Vamos a intentar. Tenemos que ir este fin de semana. Ismael, tenemos que ir este fin de semana. Vamos ahí, si les quiere, vamos ahí. Muy bien. Y si me permiso, también voy a tener un pequeño video para mi programa. Perfecto, adelante. Gracias. Gracias. Que los vayas a visitar. Claro que sí. Yurico, Francisco, pues es un placer de verdad tenerlos aquí. Los felicito. Yo creo que van a llegar muy lejos. Y yo les recomiendo a las personas que quieren un buen postre y con conciencia y de corazón, busquen a Pistacho, busquen a Yurico y un café diferente, un café en el que más adelante lo van a poder degustar con un buen medidaje, igual con una conciencia y con una unidad increíble. Pues aquí tenemos a nuestro amigo Francisco de la Barra de Café. Muchas gracias por invitar. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Yo espero que no sea la última vez que los tengamos aquí. Y pues nos vamos a un corte, amigos. Seguimos con invitados y regresamos en un momentito. Regresamos. Regresamos. No hay nada que se quiera, no sé en su boca Un patrón, sin mis lourdes Que me manquen, que me mantiene Como él me prende en sus brazos Él me prende en los brazos Yo veo la vida en roce Él me dice las palabras de amor Las palabras de todos los días Él me prende en los brazos Él me prende en los brazos Él me prende en los brazos Decisions as I go To anywhere I flow Sometimes I believe At times I must, you know I can fly high I can go low Today I got a million Tomorrow I don't know Decisions as I go To anywhere I flow Sometimes I believe At times I must, you know I can fly high I can go low Today I got a million Tomorrow I don't know Patrocinador oficial de su programa Entre el sol y el mundo Somos ciudadanos libres Convencidos que todo es posible Somos libres como el viento Como el águila que está en movimiento Todos atentos, llegó el momento Llegó la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento Llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja Que todo lo está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Te invitamos a disfrutar del mejor sabor En carnitas estilo Guanajuato Carnitas Hermanos Ramírez Buche, Tripa, Manita, Chamorro Maciza, Cuerito, Surtido y más ¡Eñeñe! Te esperamos en la Ruta del Sabor Calle Segunda y Rivero Carnitas Hermanos Ramírez Patrocinador oficial de su programa Entre el sol y el mundo No solo es el derroche La ostentación Es también el mal ejemplo Apenas habían comprado El avión presidencial De 7.500 millones de pesos Que no lo tiene ni Obama Y habían comprado otro Para el secretario de la defensa Y otro más Para el procurador Un avión de lujo De 80 millones de dólares Mientras al pueblo Solo le entregan migajas Despensas Frijol con gorgojo Y eso cuando necesitan los votos Morena Es la esperanza de México Claro que va a perder su cabeza Porque solamente aquí En el lugar de las alitas Va a usted conseguir Las mejores alitas De los mejores precios Mejor calidad Y el mejor servicio Tenemos 6 diferentes sabores Búfalo spicy Barbecue honey Chipotle Búfalo piquín Barbecue spicy Y por último Mango venero Estamos ubicados En la cortez Y cuarta Pasando a la México En frente del mercado sumido Así que no se pierdan De probar Las mejores alitas de Ensenada Solamente aquí En el lugar de las alitas Si tienes ganas De disfrutar Mariscos frescos Y selectos La vitamina Es el lugar ideal Visítanos Estamos en Ruiz y Calle Sexta Para atenderte con gusto Y ofrecerte lo mejor En tostadas especiales Tosti ceviche Cócteles Aguachiles Y una gran variedad De ostras La vitamina Donde tus males Son cosa del pasado Patrocinador oficial De su programa Entre el sol y la luna La vitamina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les recuerdo el teléfono en el estudio, 175-7808, la LADA es 646. Y bueno, pues aquí continuamos con nuestros amigos y pues obviamente no podían faltar nuestros amigos de... Yo quiero saber, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Excelente, buenas tardes. Yo quiero saber si digo bien John Heavy Tea. Ah, ¿sí? Sí se dice sí, ¿verdad? Ah, ok. Sí, porque estaba así como que en esa duda. Bueno, tenemos aquí a nuestro amigo Manuel de estos productos que pues desde el viernes pasado, como ustedes saben, acepté como que el reto de usarlos y pues la verdad me ha ido bastante bien. A lo mejor con ciertos síntomas que no son del todo normales, pero bueno, todo va súper bien, me siento muy bien. Y pues aquí seguimos con esto. Y bienvenido Lupita, bienvenida aquí al programa. Lupita es una persona que bueno, pues tiene ya algún tiempo en este reto de John Heavy Tea. Y pues la trae Manuel precisamente para compartir con nosotros su experiencia y toda la transformación de vida que ha tenido usando pues esta desintoxicación de hígado junto con los demás productos. Así es, fíjate, tuvimos la fortuna de conocernos ya hace casi cuatro meses. Sin, ahora sí, sin ser amigos, hubo esa confianza, así como tú la tuviste, aceptó el reto y realmente es una transformación espectacular. De ver a Lupita, otra mujer, una mujer luchadora, una mujer que ahorita nos va a contar un poquito de su historia. Claro que sí. Ella es la más indicada, pero la verdad mi admiración, mi respeto por esas mujeres luchadoras. Bueno, que se comprometen a algo. Exactamente. Pues ya sabes que hay una sinergia ahorita de encontrarnos con las personas indicadas en el momento indicado. Y eso es lo que nos lleva a seguir aquí. Aquí es bien sencillo, Lupita aceptó el reto, se desintoxicó y tomó su desintoxicación y después hizo sus nutrientes. Eso fue lo que a Lupita le llevó a la transformación. Ok. Obviamente hay una disciplina, obviamente hay un reto de 30 días, pues se llama el reto de 30 días. Y aquí más que yo, Lupita es la que después... A ver Lupita, cuéntanos, platícanos. Ah, ok. Buenas tardes y gracias por invitarnos a tu programa. Mi nombre es Guadalupe López Núñez, tengo 46 años, soy mamá soltera. Este, tenía una cuestión de salud. Tenía, antes tenía problemas de alta presión, tenía problemas de articulaciones, tomaba medicamentos de alta presión, tomaba Metropolol, tomaba Losartan, tomaba Isosorbide, tomaba Diclofenaco y cada tercer día me inyectaban inyecciones de dolor neurobión fuerte para poder aguantar los dolores de tanto sobrepeso que tenía. Hace como cuatro meses me puse muy mal, estuve yendo muy seguido al Seguro Social a que me dieran medicamento debajo de la lengua para poder bajar los niveles de alta presión, eran demasiado elevados. Mi doctor me dijo que quería que me pusiera las pilas porque la verdad me dijo que en cualquier ratito, el problema de la alta presión es que te da y muchas veces no sabes, andas caminando y en cualquier ratito te puede dar un derrame cerebral, un ataque cardíaco y caes. Claro, una embolia, una situación de esas. Ajá. Este, ok, entonces tú entraste a este reto de 30 días, ¿no? Ajá. En esos 30 días, ¿cuál fue ese cambio de vida en cuanto, por ejemplo, no sé, los padecimientos que tenías, si tenías la presión alta o baja, no lo sé, de peso, platícanos eso. La verdad a mí me fue muy bien, gracias a un amigo que me invitó a que me desintoxicara. Los primeros dos días que yo me desintoxiqué, bajé 6 kilos en los primeros dos días. Mi cambio de vida ha sido fabuloso, ha sido bien enorme al cambiar, el cambiar todo mi sistema de mi mala alimentación que tenía, el nutrir mi cuerpo, el sentirme excelentemente bien de salud. Ahí estamos viendo la fotografía de azul, ¿verdad? Tú eras la de azul. Sí, sí. ¿Cuánto pesabas, Lupita? Pesaba alrededor entre como 145 kilos. Ok, ¿y en qué tiempo viste un cambio en cuanto al peso? ¿Qué es lo que a mucha gente le interesa? Al segundo mes, cuando empecé, es que te lo estás tomando y conforme te lo estás tomando empiezas a bajar de peso. Yo en los primeros dos días bajé 6 kilos, en los primeros dos días bajé 6 kilos, y es conforme te lo vas tomando y vas nutriendo tu cuerpo, tú ves cómo va cambiando poco a poco, te vas dando cuenta en la ropa, yo me he dado mucha cuenta en la ropa. Ok. Porque yo antes era talla 4X, era 30, 32 de blusa, y ahorita soy 18, 20. O sea, mi vida ha cambiado, ahora sí que es 180 grados. Mira, la blusa es la que traigo aquí. Y cambió su limitación. A ver, me gustaría que te pusieras de pie y nos enseñaras esas tallas de blusa que traías. Mira, esa blusa que está ahí en la fotografía ahorita es esta blusa. Pues nada que ver a la mujer que era antes. Sí, no, 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 totalmente diferente. ¿Y la otra, Lupita? Y la otra estoy ahí, que es esta. Yo fui a un curso y de tan gordita que estaba, pues no había de mi talla. Y esta talla es talla de hombre, es 3X, pero de hombre. La de mujer es de manga larga. Ahí está esa, mira, la que está en ese vestido. Claro. De hecho, hasta me quedaba apretada. No sé si te fijas de abajo cómo se marca mucho la lonjita. Así es. Pues la verdad sí me quedaba demasiado justa. Oye, Lupita, y por ahí en las imágenes veo que tú también tuviste ahí un asunto con los cálculos. Sí, cuando me desintoxiqué, cuando me desintoxiqué, exactamente como me dijeron, a las 24 horas vas al baño y haces piedras. ¿No a toda gente le pasa igual? Pues a la gente que yo se lo he recomendado, que lo han tomado, la verdad sí. ¿Han tenido piedras? Sí. Sí, han tenido piedras. Es muy raro a la persona que no saque piedras. Y bueno, perdón, perdón. En la cuestión, por ejemplo, de ya tienes cuatro meses con todo este nuevo sistema de vida. Ajá. ¿Has hecho modificaciones a tu alimentación sin morirte de hambre? Que esa es otra cosa que le preocupa a la gente. Ah, no, claro que sí. Dejé de comer todo lo que tenga gluten, ya no como. Ay, esa foto cómo me acuerdo. Dejé todo de comer todo lo que tenía gluten. ¿Qué era esa otra? La verdad sí, la mitad de lo que era. Toda la gente me ve y me pregunta que si me hice, porque ha sido en muy poco tiempo mi cambio, me preguntan que si me hice... Banda gástica. Ajá, banda gástica o que se me hice la liposcultura, o no sé cómo se llama. Ajá. No, pues la verdad, gracias a Dios no, simplemente me invitaron a que me desintoxicara, me desintoxiqué, exactamente lo que a mí me dijeron, yo tengo los resultados que tengo, porque exactamente hice lo que hice. Sí, lo que tenías que hacer. Lo que tenías que hacer. A pegarte a eso. Exactamente, el cambiar, no nos mata lo que comemos, sino lo que dejamos de comer es lo que nos mata. Exactamente. Entonces, se hace cuenta que para mí sí, la verdad, ha sido un cambio sorprendente, me siento excelentemente bien, ya no tomo ninguna pastilla de alta presión, que con lo cual estoy sumamente asombrada, en mí el cambio ha sido muy bueno, la verdad me siento excelentemente bien de salud, simplemente con el hecho de ya no tomar ningún medicamento de alta presión, de no tomar pastillas para el dolor, el no levantarme en la mañana de la cama, estarme agarrando de la cama para poderme parar. Obviamente, obviamente esta situación viene a darte otra percepción de la vida, yo creo que emocionalmente te cambia, las emociones, la autoestima, relación de pareja, no sé si tengas pareja, pero yo creo que todo es un mundo de cambio, ¿no? O sea, no nada más es el estar bien por dentro y por fuera, sino yo creo que todo esto va a repercutir en tus emociones, al final de cuentas. Pues, la verdad, sí, fíjate, me siento más contenta, antes era bien enojona y hasta el carácter me cambió, qué chistoso que con desintoxicante hasta el carácter te cambia. Sí, me ha cambiado bastante, la verdad, trabajo en una boutique y toda la gente llega y me dice, oye, te ves bien ágil, andas para arriba y para abajo, te ves bien diferente, te ves más contenta, la verdad, toda la gente lo ha notado. Qué bueno, pues, la verdad, es un gusto presentarles a ustedes que, pues, de alguna manera hemos apoyado ya desde hace algunas semanas al producto y, pues, traer un testimonio en vivo para que todo el mundo vea que, pues, no son promesas, ni son palabras, ni son nada de eso, es la realidad, Manuel. Y, pues, ahora sí que el iniciador de todo eso eres tú, ¿no? Pues, mira, como lo platicamos desde el inicio, mi condición de salud me llevó a buscar alternativas, esa condición de diabetes, de nerviosiático, de presión arterial ya empezando a elevarse, pues, me llevó a buscar esto, encontré esto porque las condiciones se dieron, el señor no nos abandona, nomás nos pone y tropezos para. Claro. Para lo que hayamos, curiosamente, mira, el programa cuatro y este es el número cuatro y Lupita es cuatro. Fíjate. O sea, es algo, aquí está bien simbólico. Sí, sí, sí. El programa cuatro, el número cuatro y Lupita es cuatro. Cuatro. Y también eres cuatro. ¡Guau! No, y te voy a decir algo. Bueno, ahorita, aprovechando que tengo aquí a nuestro amigo Ismael, yo creo que es bien importante también comentarle a las personas que no necesitan tener necesariamente grandes problemas de salud o de peso para usar el producto. Una persona como Ismael, que está delgadito, que aparentemente se ve, pues, que está cuidado, puede tener problemas de salud, ¿verdad? Claro. Y puede ser también candidato a usarlo, Ismael. Claro, y la próxima semana vamos a tener una invitada especial para que nos des testimonio de ese tipo de condición. Por cuestión, sabemos que el tiempo en televisión es. Porque te da mucho de lo que, disculpen, te da mucho de lo que muchas de las comidas que comemos no te noten. Definitivamente. Entonces, aunque piensas tú que estás comiendo bien, no tienen esas cosas, las vitaminas, las minerales que tu cuerpo necesita para poder vivir y saltar. Definitivamente. Ves que entiende perfecto porque todos estamos en la misma armonía. Y bueno, como ustedes saben, el tiempo se va. Pero aquí los vamos a tener la próxima semana platicando más al respecto. Igual ya estará también Ismael. Gracias, Ismael, que estuviste conmigo acompañándome. Gracias, profesor. Por los invitados. No, 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 encantada. Encantadísima. Y Manuel, pues, gracias por venir, gracias por traer a Lupita como testimonio. Muchas gracias por compartirlo, Lupita. Y pues, ahora sí que eres un testimonio increíble, ¿no? Y que la gente se dé cuenta que no nada más es el peso, es también la salud. Exacto. Y la armonía del ser y de estar. Y aquí están cuatro. Así es. Y estamos cuatro en la mesa. Exactamente. En lugar de las alitas, aquí tenemos las alitas, aquí tenemos las alitas, aquí tenemos la ensalada, ¿ok? Todo se come. Para que vayan y prueben otras cosas, ¿ok? Exactamente. Las tenemos aquí sin la salsa para que ustedes le pongan la salsa, ¿ok? Y tenemos la ensalada. Gracias, Ismael. Es riquísimo tu lugar y seguramente mucha gente este fin de semana optará por ir contigo, ir a los chuncunes y tienen muchas opciones ricas. Muchísimas gracias. Amigos, se nos acaba el tiempo, nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes en otro programa más, con otros temas, con otros invitados. Que tengan muy bonito fin de semana, que Dios los bendiga y un besito. ¡Hasta la próxima!